Bien, se vienen los 24 años del Cuerpo de Danza Amanecer, y bueno, se está preparando una gran fiesta, ¿no? Bueno, contanos, tenemos parte de lo que es la familia del Cuerpo de Danza Amanecer, que es grande, ¿no? Bueno, pero contanos, ¿cómo se están preparando? ¿Dónde va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿Cómo lo van a celebrar? Va a ser el cine en la Casa de la Cultura, va a ser hora 7 y media, domingo 18, 19, no me acuerdo. Domingo 18 de septiembre, ahora 19, 30, en la Casa de la Cultura. Sí. Bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Qué están preparando? ¿Se puede contar? ¿O es secreto? ¿O la gente que venga a ver? ¿Cómo es? Bueno, nosotros nos estamos preparando con ensayos todos los días, de una hora, una hora y media, por ahí, y estamos preparando varias músicas que, bueno, para verlas, los invitamos a que vengan. A que vengan. Bueno, ¿tiene algún costo la entrada? Bueno, la entrada no tiene costo, pero cualquier ayuda siempre es bienvenida, lo que quieran aportar siempre. Y van a haber invitados también, gente que va a venir ya. Así que están todos invitados, entonces, están preparando una gran fiesta, entonces, para este domingo. Y bueno, ¿ustedes de qué categoría es? De prejuvenil y estamos haciendo varias danzas para mostrarles el domingo. ¿El domingo? Sí. Pero es todo sorpresa, no se puede contar nada, tienen que venir. No sorpresa. ¿Tienes una idea de cuántas danzas más o menos van a presentar cada categoría? Bueno, la idea no, pero sé que hay varias. Son varias. Sí, por categoría. Bueno, que venga la gente, entonces, el domingo. Sí, los esperamos el domingo. ¡Los esperamos el domingo!